Hola amigos de Notas Dejando Huellas, una vez más estamos en el colegio latinoamericano Hay una gran sorpresa, hay un festival de pasillos, más luego vamos a ver Pero bueno, antes vamos a entrar a un curso, ¿cierto Daniel? Como siempre a molestar a los estudiantes Vamos a ver que tienen que decirnos, una reflexión Hay un tema muy interesante, como tú Oye, el tema de hoy es muy interesante ¿Qué pasaría si hoy viene Dios a tu casa? Vamos a ver las opiniones de los chicos, ¿qué dicen? Así que acompañándonos La verdad, yo ahorita estoy ayudando de motivadora para los chicos Mi nombre es Carla Romo Y es un gusto trabajar con ellos Porque, para decirte la verdad, no diría que mi fuerte son los chicos, ¿no? Pero me gusta compartir cosas nuevas con ellos Me gusta aprender de ellos Me gusta enseñarles lo poco que sé Y no me gusta que ningún chico ande deprimido o esté bajoneado Y con el favor de Dios yo lo puedo A ver un ejemplo de motivación Un ejemplo de motivación El ejemplo más grande de motivación es sentirte viva Es sentirte bonita, sentirte guapo ¿Pero qué le parece a tu muchachos? Estás donde estás motivado ¿Te sientes? Guapo Soy súper guapo ¿Cómo era el ejemplo? El ejemplo podría ser Yo soy guapo El único ejemplo es tener la autoestima alto Porque si tú tienes la autoestima bajo Nunca te van a salir bien las cosas Entonces, yo Digo, yo soy guapo Yo me amo Y todas las mañanas te tienes que ver en el espejo Y decir, yo soy guapo Yo soy guapo Estoy de las mañanas Veo como soy Tan lindo que soy Muy bien, muy bien ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Tú mismo? Bien, bien, bien A ver, ¿qué nombre? Sebastián Sebastián ¿Por qué molestó? No, están por rojo Es que no me sé ninguno ¿Cuánto? No, no ¿Cuánto? Sí, uno Bueno, pero es así sencillo nomás Ya es que Ya es que Pero así chiquito nomás La verdad es que Pinocho está pasando por el parque Ceballos Le pisa el carro y se hace lento ¿Qué es el hijo? Bueno, ¿una que quiere? Sí Bueno, no No, no ¿Cuánto? ¿Cuánto le salió a la mía? ¿Dambián? ¿Dambián? Pero bueno que Le amo mucho Dambián ¿Dambián? ¿Dambián? Sí, Dambián ¿De la casa? ¿No vino a clases? No, no Ahora es que me conteste a la cámara ¿Quién es enamorada? ¡No! Si amara Si amara Si amara No, me molesta Si amara No, solo me molesta Niégale Niégale Pero niégale No, es algo me molesta con ella, pero no es ¿No es? No es ¿No hubieras besado? ¿No hubieras besado? ¿No hubieras besado? Sí ¿No hubieras besado? El amor que uno se tiene y la humildad para que Dios en verdad entre a mi casa y a mi familia y que nos bendizca a todos ¿Qué pasaría si Dios viene hoy a tu casa? A mi casa, yo lo recibiría con gusto porque yo si leo la Biblia, eso, yo sin creo en eso y lo recibiría con un gran gusto ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Estalo ¿Qué pasaría si Dios viene hoy a tu casa? Yo, si Dios viene hoy a tu casa, yo corría a ver si entra primero, no es grande No sé, ya ¿Qué pasaría si te encuentras en el techo pedazo, así de borracho? Ah, sí, primero me manda la carajo, de ahí ya me decir, me da consejos, es que sí me habla, es que es Dios, Dios es como mi padre, Dios también me da consejos para guiar mi vida, que sí que primero, es que también ¿Pero entonces no te arrepentirías o sí? Claro que me arrepentiría, porque Dios me está diciendo que las cosas que estoy haciendo mal, y de ahí Dios me daría consejos para encaminarme después al camino que debería seguir recto, sin dañarme, sin problemas, sin drogas, sin nada de conflictos Un saludo para Notas Dejando Guaya, para mi novia, a Alexandra No le niega, no le niega ¿Qué tal si le explicamos la de la, cuando uno se sube al bus, hacer cola ya? ¿Qué les parece? ¿Lo hacemos? Supongamos que él... Ya, él está ahorita ya, el semáforo ya, con cariño, ¿cierto? Ok, ya, ahorita está en rojo, ahorita está en rojo, listo, entonces el chopper, que sea el chopper él, ¿ya? Jonathan Basantes va a hacer el papel... El chopper El chopper Ya, acá, acá, ¿cuál es su nombre? Stalin Chamba Stalin Chamba va a hacer el papel de... Controlador Controlador Todos a ver qué hacer, controlador, ¿cierto? Sebastián Grasso, el... De las runas No, hombre, me llamo Diego Quera y voy a hacer un controlador Realento De grande Venga, Isamba, Isamba, el piz, que el piz, que sube, sube Vamos despacio, eh Venga, venga, dale, dale, chope, dale ¿Qué pasa si te caigo ahí? Permisito, probeserto Prunas, 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 prunas Permisito, probeserto Prunas, prunas Prunas, prunas, 25 $1 ¡Suscríbete! 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 ¡Ponte loco! ¡Papá! ¡Dale! ¡Dale una mucha ahí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya está en rojo! ¡Ya está en rojo! ¡Venga, venga, suba! ¡Al pizque, al pizque! ¡A terminar, venga! ¡Ey! 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 ¡Despacio! ¡Suba, suba! ¡Suscríbete! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! Tres lunitas, 25 centavos ¡Sin compromiso! ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Bueno! ¡La primera colaboración! ¡La segunda! ¡Gracias profesor! ¡Se queda, chofe! ¡Pie derecho! ¡Dale, dale! ¡Maneja, maneja! ¡Dale! ¡Venga, venga! ¡Primero! ¡Se queda, se queda! ¡Fren, frene! ¡Fren, frene! ¡Dale! 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 ¡Siguiente, siguiente! ¡Cuidado mamacita! ¡Dale, dale! ¡Muchacho abajo, dale! ¡Fren, frene, frene! ¡Fren, frena, frena! ¡Baje, baje! ¡Dale, dale! ¡Fren, frene! ¡Fren, frena, frene! ¡Fren, frene! ¡Fren, frene! ¡Fren, frene, frene! ¡Fren, frene! ¡Fren, frene, frene! Que cuando vayan a subir, esperen que pare bien el bus y cuando vayan a bajar lo mismo, porque se pueden caer y pueden pisar el carro. Nadie me para bola. Nadie me para bola. Cuando ven en un bus tienen que estar, ¿cómo se llama?, algunos vendedores quieren que les compren los productos, pero a la fuerza. Entonces, tienen que ser más pacientes y la gente va a adquirir los productos. Tenemos que respetar las paradas y tenemos que hacerle bajar caballerosamente a las personas y tiene que parar primero el busero bien para que puedan bajar. Yo pienso que, bueno, por parte está bien porque están trabajando enredamente, pero lamentablemente no son todos, ¿no? Bueno, algunas personas son sin querer, le hacen gasto y todo. Es inagradable verte y todo se escucharán. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? Pues dura, pues para que no me hagan caer, o sea, a ver. Yo, que los buseros respeten las paradas y que... Y que los pasajeros deben coger el bus en donde es debido. Y que los pasajeros deben coger el bus en donde es debido. Y que los pasajeros deben coger el bus en donde es debido. ¡Suscríbete al canal!